Muy pronto viene el Torneo Mundial de Bowling. Hombres y mujeres de todo el mundo vienen a Sam's Town en Las Vegas. No te perderás de nada en los medios de comunicación social. En Facebook, en Twitter, en YouTube. Habrá entrevistas en vivo y reportajes y resultados en la página oficial. Y este año, por primera vez, tendremos Periscope. Y todo gracias a Cubica AMF. Hashtag 51BWC.